En seis AM hoy por hoy, vivir bien, juntos, pase lo que pase, una conversación de Alex Haddad con Darío Arizmendi. En el día de hoy vamos a enfocarnos en nuestra conversación cotidiana con el médico colombiano Alex Haddad. Sobre un tema que es fundamental, que es vivir bien, juntos, pase lo que pase, que es como el leitmotiv de nuestra campaña. ¿Qué es vivir bien para usted, doctor Haddad? Darío, el vivir bien fue quizás el tema más importante para los filósofos de la antigua Grecia y del imperio romano a partir de Sócrates. Ellos concluyeron que la clave, escucha esto, es la tranquilidad, quienes ellos llamaban ataraxia, una palabra preciosa, ataraxia. En otras palabras, independientemente de quién seas, de dónde estés, de qué tengas o de qué te suceda, si tienes tranquilidad, estás viviendo bien. Por esto me gustaría preguntarte también a quien nos esté escuchando en este momento, ¿hay algo que esté afectando tu tranquilidad ahora? Si está en tus manos eliminar lo que afecta tu tranquilidad, ¿qué está evitando que lo hagas? Si lo que te afecta está fuera de tu control, ¿qué o quién podría ayudarte para que puedas aceptarlo? Doctor Haddad, ¿cree usted entonces que el individualismo nos está haciendo más beneficio que daño o más daño que beneficio? Darío, en general nos gusta sentirnos individuos únicos, especiales e independientes. Pregunto si has pensado, quien nos está escuchando en este momento, ¿quién se beneficia más con esto? Con que nos sintamos individuos. ¿Qué tal que sean todas aquellas personas o empresas que nos quieren vender algo? Si contamos con los recursos necesarios, ser individualista, por supuesto, nos hace la vida más cómoda. Al fin y al cabo, tener nuestras propias cosas, pues nos da más control sobre cuándo las usamos y qué tanto las disfrutamos. Al mismo tiempo, hay que hacer una pausa porque como individuos nos hemos separado de los demás y nos hemos vuelto vulnerables a la soledad, al miedo, a la depresión. Y por otro lado, pues nos sentimos superiores a los otros seres vivos. Nos portamos como si todo lo que existe en el planeta estuviera a nuestro servicio y que podemos hacer con ello lo que nos dé la gana. La crisis actual nos está mostrando que esto ha generado muchas amenazas para nuestra propia supervivencia. Por esto, tal vez nos ha llegado el momento para hacernos una pregunta muy importante. Estamos dispuestos a reconectarnos y a compartir más para que todos podamos vivir bien, pase lo que pase, como parte de un planeta floreciente. Pero en ese orden de ideas, ¿usted se puede imaginar a un esclavo que es capaz de sentirse feliz? Pues, Darío, en muchos casos, y esta palabra esclavitud es muy importante, ¿no? Pasar por momentos difíciles muchas veces nos hace reconocer que hemos restringido nuestra propia libertad. Y tenemos ejemplos de un esclavo feliz. Esto fue lo que le sucedió a Epicteto, que era un esclavo filósofo a quien su amo lo abusaba constantemente hasta el punto de que le rompió las piernas. Y para lograr ser feliz en esas condiciones tan dramáticas y aún vencer a su amo, él decidió separar lo que le sucedía de cómo reaccionaba. Así que se dedicó a reflexionar mucho y a practicar mucho y concluyó algo muy importante para todos nosotros aún hoy en día. Y es esto, ¿no? Que lo que importa en la vida no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. Esto es profundo. Pues Epicteto decidió responder a todo lo que le pasaba con ecuanimidad, con ecuanimidad. Una palabra también muy importante, porque es la habilidad para mantener el equilibrio y la estabilidad emocional cuando nos enfrentamos a una situación muy desagradable o extremadamente dolorosa. Y lo que sucedió fue que al final el amo de Epicteto no tuvo más remedio que darle su libertad, ya que le era imposible controlarlo. Entonces, la pregunta clave que me gustaría hacerle a quien nos escuche es, ¿qué tomaría para que respondiera bien a lo que te suceda, pase lo que pase? Está bien por hoy, doctor Alex Haddad, muchísimas gracias. Nuestra cita es mañana, aquí en Caracol.